Aplausos 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 Que подумemos, desvaneces, no dices, desvaneces, desvaneces, G, , O Que Nacera, Annesis, no bares, C, Codiente del amor de la vida Y si no sea una vida Y si no se ha dado la canción Yo soy una canción ¡Nosotaje! Cuando te has asustrado Esto no te he usado Y no hay cuento Una razón para tu vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!